¡Bienvenidos una vez más! Por fin es lunes, lunes 24 de marzo, semana del 24 al 30 de marzo, una semana más en horóscopos de Diario El Mundo. Muchísimas gracias a toda la banda que nos está siguiendo vía Facebook, vía redes sociales, vía Twitter. Gracias, gracias por darle like a los horóscopos semanales de Diario El Mundo. Muchísimas gracias, mi nombre es Karina Aguilera y bueno, vamos a iniciar con las recomendaciones astrológicas para la semana del 24 al 30 de marzo. Fíjate que esta semana iniciamos ya con la primavera, 21 de marzo, nuevos comienzos, nuevos planes y nuevos proyectos por orden natural de las cosas, es que van a llegar así es que muy pendiente para todos los signos. Me voy contigo mi querido Aries, mi signo de fuego, semana agradable y perfecta para la realización personal. Además, fíjate los cambios, muy marcados los cambios para ti esta semana y cómo no, la verdad es que tú y yo traes por ahí la idea de iniciar algún proyecto, un nuevo negocio, semana perfecta para que lo hagas, no tengas miedo, en la firma de contratos y negociaciones se marca perfecto. Tus números de la suerte 23 y 42. Tauro, fíjate que es una semana tensa, una semana un poco difícil, pero podrás cambiarla por supuesto si mejoras tu percepción de las cosas. Sé muy suave al expresarte, y también sé congruente con lo que tú comunicas. Tu carta, bueno, la de las necesidades esta semana, vas a estar por ahí muy recurrente, muy querendón y sobre todo pues por ahí muy apapachador con tu pareja. No hay ningún problema, las situaciones de pareja se marchan de maravilla. Sé más flexible y más comunicativo. Tus números de la suerte, el 3 y el 14. Géminis, fíjate que esta semana y como siempre, bueno, quieres hacer mil cosas a la vez, tienes por ahí muchos planes y muchos proyectos, deberás poner orden a tus ideas y sobre todo a las cosas que quieres organizar, a los nuevos planes y a los nuevos proyectos. Bájale, bájale a las tensiones y cuida mucho tu salud. Por aquí tu carta de la unión. Fíjate que algunas personas de tu trabajo han notado un cambio y es que la verdad eres más dramático y más drástico en las decisiones que tomas. Sé un poco más suave porque si no se te va a prestar una semana bastante difícil. Tus números de la suerte para estos días, el 2 y el 23. Cáncer, cáncer, agua y victoria. Fíjate cáncer que es una muy buena semana para la economía. Escucha tu sexto sentido en la toma de decisiones y cuida lo que comentas. También cuida mucho tu alimentación porque bueno, las cosas no van a estar tanto como tú lo planeas en cuanto a la salud. Una revisada, una visita al médico, no está de más mi querido cáncer. Tus números de la suerte, el 17 y el 22. Leo, Leo, tú eres de los que bueno, ya sabes, lento pero seguro. Tú sigue así porque poco a poco has logrado tu ascenso. Así ha sido tu crecimiento. Muchas felicidades. No idealices en las cosas que quieres hacer porque van las cosas en un orden y de maravilla. Semana perfecta para la pareja y sobre todo para la protección. Cuídame, cuídame mucho tu pareja, ya sea hombre o mujer. Cuídalo mucho, cuídalo mucho y diviértanse, diviértanse porque esta semana hay nuevas sorpresas en cuanto a tu relación de pareja. Tus números de la suerte, el 3 y el 0. Virgo, la recomendación para ti esta semana, bueno, es cuidar tus decisiones y las cosas que vas a actualizar y que vas a comenzar. Tu carta de la destrucción, esto indica que es momento de dejar atrás lo que ya no nos sirve. Iniciar con las cosas nuevas, positivas y los pensamientos que esta semana te traerán excelentes oportunidades. Cuida tu comunicación en el amor, exprésate, no te quedes callado. De pronto por ser un signo de tierra te comportas bastante rígido. Acuérdate de ser más flexible. Tus números de la suerte, el 15 y el 4. Libra, fíjate que esta semana andarás muy negativo o negativa en cuanto a las cuestiones laborales. Te falta determinación y eso ya lo hemos platicado con anterioridad. Libra, tanto en el amor como en la pareja. Yo creo que es momento de cambiarle a la página para iniciar con una nueva. Tienes toda, toda la tela en blanco para escribir. Así es que adelante. Tus números de la suerte, el 1 y el 33. Scorpio, esta semana aléjate de las personas conflictivas. No te relaciones con gente que, bueno, ya sabes, es bastante negativa y que, por supuesto, no nos aporta nada. Bueno, tu carta para ti en esta semana es la de la determinación. Te toca por ahí cerrar ciclos, perfecto. Te toca por ahí llegar a acuerdos, perfecto. Te toca solucionar algún problema con la familia, adelante. Semana perfecta para ti. No te relaciones con este tipo de gente y si te toca relacionarte con ellas o con ellos, crea pensamientos positivos. Tus números de la suerte, el 10 y el 55. Sagitario, para ti, muy importante esta semana las relaciones laborales. Cuídalas mucho, concéntrate en tus labores y sigue adelante. Tú tienes muchas cosas que hacer y nuevos proyectos que perseguir. Aguas por ahí con los secretos. Por aquí tu carta te sugiere que seas más honesto, más abierto y que no te quedes callado con algunas cosas que tú sabes que tienes que compartir y comentar. Mucha prudencia y mucha inteligencia. Tus números de la suerte, el 11 y el 07. Capricornio, cuida mucho tu expresión esta semana. Una sugerencia que ya venimos haciendo desde hace unos días. Concéntrate en tu trabajo porque habrá errores que vas a pagar muy caro si no tienes cuidado con lo que expresas y con lo que dices. Semana muy importante para que cheques por ahí el inicio de una firma, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Adelante, estás en la semana perfecta para lograrlo. Tus números de la suerte, el 20 y el 33. Acuario, ten mucho cuidado con los excesos, más en la economía. Por ahí estás gastando de más y ya te lo habíamos dicho. También la semana pasada. Hágalas tu carta de la destrucción. Te toca terminar con lo que ya no nos está sirviendo. También para ti muchos cambios. Exprésate y sacúdete lo que ya no te sirva. Y además escucha y resuelve mucho con tu familia porque te está necesitando. Tus números de la suerte, el 5 y el 45. Finalmente, Pisces, contigo termino esta semana. Existirá una sensación por ahí de desacuerdo con algunas personas en cuanto a sus ideas. No todas las personas piensan como nosotros queremos. Tú eres bastante sensible y no te gusta que opinen ni que hablen mal de ti. Mantente en tu zona neutral, Pisces. Sé práctico. Sin embargo, sé intuitivo y sé más perceptivo con las personas que están a tu alrededor, especialmente en el área laboral. Tus números de la suerte, el 12, el 26 y tu carta, la del congelamiento. Mucho cuidado con las decisiones. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Una semana más con ustedes en los horóscopos de Diario El Mundo. Karina Aguilera, que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias por visitar las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Gracias por los likes. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Tengan mucha buena vibra esta semana. Y como ya lo dijo Aristóteles, la felicidad consiste en hacer lo que te gusta.